Ay, con permiso, pero aquí es donde está la gente, que es un peligro para México, que... Sí, de México. Es aquí, ay, andaba yo perdida, disculpenme. ¿Te puedo dejar mis cosas aquí también? Claro que sí. Este, yo no sé quién está presentando, pero yo soy la cantadita. Buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. A mí me dice la cantadita porque como me dedico a venderse, yo digo, pues ando ahí cantando las noticias, ando gritando, alcanzándolas, y por eso me pusieron así. Entonces, pues yo antes, yo antes la verdad, pues no sabía hablar muy bien, ¿no? Con decirles que yo antes no sabía decir periódico. ¿Y cómo creen que decían? ¿Cómo? ¡Ándale! Es que tú ya nos conocías, ¿verdad? Sí, pues yo decía periódico, pero ya sé bien. Periódico. Porque es que yo no, yo no aprendía porque yo decía, yo no importo. Yo no soy importante, ¿pa' qué aprendo? ¿Verdad? Yo no soy importante, ¿pa' qué me cuido? ¿Verdad? Yo no soy importante, ¿pa' qué aprendo a decir periódico? Pudiendo decir gramatizalmente, periódico. ¿No? Pero no, ahora que ya que hay que creer, que ya me veo por eso de la niñez. ¿Así ya se vio? ¿Cómo, cómo se empezó ese mal? Ay, no te diré. ¿Cuida? ¿Dices que estamos en la crisis? Y empecé a dar regeneración. Ajá. Fíjate, yo no crean que esté llorando, vendiendo, porque ya vi que hay unos que se andan vendiendo en regeneraciones. ¡Sério! O que les pegan su propaganda de, ay, yo quiero ser candidato de no sé qué, y tómatelo, y ahí está su propaganda aquí en la cámara. Pero bueno, yo lo traigo aquí porque sí vendo los otros periódicos, ya sabes de cuál es, ¿no? Y me lo confieso, también vendo excesos. Por si tengo que comer, es más, he vendido reforma. Tengo que comer, pero una se va haciendo sus trampitas, y aquí traigo el regeneración. Y dice, ¿y cómo no, señora? Y le va a ir a reforma, y un regalito para que lo lea, ¿no? Porque es una se va haciendo sus trampitas. Entonces, es que yo me he dado cuenta de que ahora que viene lo de yo en el periódico, me investiga, periódico, me entenderé de eso de que ya va a ser el día, este, ¿cómo se llama? El 8 de marzo. Ah, el día de la mujer. El día de la mujer, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué ha todo dado? Es más, ya habíamos de ir cambiando esas maneras de celebrar el día de la mujer. ¿No les ha pasado que les regalan flores el día de la mujer? ¿Y por qué creen que les regalan flores? Por a mí. ¿Por qué qué? Porque son rositas. Porque son rositas. Porque son... Delicaditas. Como las mujeres, así son ustedes, ¿no? ¿No? No son delicaditas. Así que con cualquier cosa se pueden romper. ¿Verdad que no? Entonces a la próxima que llegue alguien y le diga, le voy a dar una flor porque es el día de la mujer, ¿qué le podemos contestar? El ramo. Por lo menos el ramo entero, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa le podemos contestar? Le podemos decir, pues ¿por qué no? Menos flores y más derechos, ¿verdad? Si no es fiesta, no es como hacer festival del día de las manos, ¿verdad? Entonces bueno, yo he aprendido mucho de esto del día de la mujer. ¿Qué cosa? ¿Ustedes saben por qué se celebra este día? ¿Qué será ella que la primer mujer piso la tierra o qué? No, por una parte desde... ¿No se conocían en Estados Unidos? ¿Qué, qué? Que las mataron por la... Entonces, sí. Desde... O sea, ya llevan las mujeres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tartarabuelas, nuestras... ...tartarabuelas, luchando por formación ya menos en esta vida, ¿no? Que porque hay como yo soy mujer, pues entonces batallo y batallo y nadie me dé. Porque si, la mujer se mueva acá y me llena. Qué tontería, ¿verdad? Pero entonces ahí estaban nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, dando batalla como que, shhh, acá andamos, oigan, también existimos, oigan, también pensamos, también sentimos, ¿no? Como si eso fuera tan difícil de estender. Entonces fíjense, como por 1857... Ay, me siento así como en odisea por mujer. En 1857 hay que se juntan unas locas y que dicen, no, pues qué pasó con nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces ahí salieron y dijeron que tenían unos horarios espantosos. Luego 10 años después que salen otras y que dicen, no, pues que trabajamos 16 horas al día y que nuestro salario es de hambre. Y a esas que me las hacían, que los patrones dicen, ah, sí, llegas acá, andan, andan por ahí protestando, pues ahora se regresan a la fábrica y van a ganar menos. O sea que pa poco les sirvió en ese momento, ¿no? Y después salieron otras, ¿no? Esas, ¿qué les cuento? En Moscú pedían pan y pasta. ¿Dónde están ellos? ¿Y cómo creen que se les ocurrió salir? Golpeando en las ollas. Porque decían, si yo golpeo mi olla... Ay, ahí dice, escúchame. Si yo golpeo mi olla, te lo estoy demostrando. Que mi olla está vacía, ¿verdad? Que tengo hambre. Entonces, yo ya ando cargando mi olla para todos lados, porque ya aprendí que si uno no hace escándalo, se vuelve invisible. Poco no. O sea, todo esto es invisible, pero siempre que llega, desde que estábamos chiquititas así en el jardín de niños, llegamos y dicen, buenos días niños. Yo estaba chiquita y decía, qué pelada la maestra, las niñas no van a salir. O luego un día que me invitan a la Convención Nacional de Periodiqueros, porque yo eso me dedico, que llego y que decía, bienvenidos periodiqueros. Y dije, ay, qué pelada. Entonces ya las periodiqueras, ¿por qué no nos dan la bienvenida, no? Me trajo al metro y ¿qué dice? Usuarios del metro. O sea, las usuarias valen un gorro prácticamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para dejar de ser invisibles? Pues escándalo, ¿verdad? Entonces mira, ahí te voy a encargar. Cuando llega el momento adecuado, hazte cuenta que es como un cencerro de estos de la cumbia, ¿no? Para ello me toca. Luego, esto pues que también sirve para hacer ruido, pero mira, como un ruido. Ya lo hice, este te va a tocar. Ya lo hice, este te va a tocar. Este que es como la mala. Cuando venga el momento de hacer eso. Entonces decía yo, tanto relajo que ha armado tanta mujer y que ya, más o menos nos está llegando la onda, pero nos siguen regalando flores. Es más, somos tan invisibles a veces, que estamos limpi, 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 limpi todo el día y cuando llega la familia, a poco nos dicen, ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pues no, porque así tiene que estar, ¿verdad? En cambio, si uno ese día deja de trapear, ¡Ay! ¡No trapearon! ¿Y saben cómo se le dice a ese trabajo que si lo haces, nadie lo nota y si lo dejas de hacer, todo el mundo lo nota? ¿Sí saben? ¿Cómo se llama? ¡Trabajo invisible! Así se llama trabajo invisible, ¿eh? Es más, yo tengo un cuate que se me aparece aquí, cada vez estoy limpiando, ¿no? Porque luego a veces yo ando ahí bailando mientras dices, mientras dices, mientras dices, mientras dices, Entonces el otro día andaba yo bailando y sopa, que tiro una copa con vino en el mantel blanco que me dio mi suelo. Y no tenía yo agua mineral a la mano para poderlo desmanchar. Y dije, Dios mío, ¿quién me va a ayudar en este calvario? ¡He fracasado como mujer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y en eso? ¿Quién de la juventa? Está en el señor calvo fuerte. Y me dice, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me dice, ¡No se preocupe la mitad! ¡Soy maestro limpio! ¡Ja, ja, ja, ja! y tengo aquí la solución a todos mis problemas yo le dije, la solución a todos mis problemas, que a todo dar mi hermana a lo mejor gana la demanda que te puso en el trabajo por acoso o no, o si me viene a solucionar todos mis problemas, pues a lo mejor mi sobrina si va a tener un hogar en la universidad o a lo mejor ya me van a reconocer el trabajo que hago en casa a lo mejor ya también lo van a pagar o no, me está limpio no, 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 ¿qué pasó, damita? no, 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 está usted muy equivocada yo estoy aquí para darles a las damitas que son delicadas como una flor las herramientas necesarias para realizarse entando mujeres es decir limpiar porque usted, la única preocupación que tiene en esta vida es limpiar, ¿verdad, damita? ¿no? ¿le preocupa algo más en esta vida? ¿como qué? como nuestros derechos ¿derechos? ¿como las mujeres van a estar hablando de derechos? ¿qué pasa? si se fijan como me paro bien ¿usted le interesan sus derechos? por supuesto que sí qué diosa, Dios mío yo nunca había visto una mujer así porque en los comerciales, francamente todas las mujeres que veo están muy sonrientes y limpian y nunca se cansan de limpiar y es lo único que les importa ¿alguna otra mujer aquí tiene otra preocupación que no sea limpiar? ¿tú también? no te digo y así que te preocupa ¿qué te va a preocupar? que no sea tener el peso trapeado a ver no, pues yo lo que quiero es que vayan a Luis Manuel la presidencia ¿apoco las mujeres? ¿cómo es posible? las mujeres están amenizadas también en cosas de política y les interesa a su país no, pues sí, estoy en tabuco yo de veras yo nunca había visto mujeres de esas yo pura de vida entonces yo digo por ejemplo ¿qué tal que que yo te te enseño cómo limpiar todas las manchas de este mundo? ¿tú ya serías una mujer más realizada? ¿las contestas? no ¿me están insinuando que mi presencia en este mundo es irrelevante? no, pero totalmente totalmente pero si yo soy un guapo un papacito un representante absoluto del patriarcado chihuahua ya dije la palabra o sea entonces por ejemplo ¿ustedes qué hacen? ¿qué hacen aquí? aprendemos los órganos aprenden cuidan se informan los órganos ¿las mujeres también? sí bueno entonces ¿pa' que parezcamos los órganos como yo ¿qué van a hacer? ¿cómo? sí ¿qué van a hacer? organizar y llego yo y les digo ¡ay! ¿por qué se están organizando? vayan a trapear ¿qué van a hacer? no le digo ¿qué otra cosa? pelear y luego les digo ¡pelegan a trapear! ¡no! le tocaron los fracos a mi marido ¿cómo? sí porque ya me hizo desayuno ¿cómo? ¿y no se le cayeran los pantalones por la mano ¿tacias? se casó tantito porque hoy les tocaba nada más los dos patios y sacara al rato ¿cómo va a ser eso? ¿los hombres también pueden hacer labores domésticas? yo no alcanzo a los teregrinos ¡ay no! me van a tener hasta aquí pues pase le digo ya estoy en la cura y hoja pues una madre bueno pues entonces se me hace que sí es cierto eso de que me contaron que hay unas mujeres que se la pasan a todo hogar y que hasta se fueron a defender el petróleo ¿es cierto eso? sí o sea que no solamente las de allá de Europa y de Estados Unidos han impulsado que las mujeres avancen sino también las mexicanas ¿les cae? sí ¿y a poco tienen por ejemplo así precariedades muy chico club así ¿sí es cierto? ¿sí es cierto? sí bueno entonces pues ya que ando yo en esto de la reflexión ¿verdad? échame ¿sabes qué? ¿sabes cuáles las letras que tienes por ahí? porque te voy a dar la cartadita porque yo ya no la soporto yo necesito necesito un mundo en donde las mujeres nomás se dediquen a trapear pásale ¿no? ¡sabes mío! ¡sabes guapísimo! entonces cantadita regresa porque yo ya no aguanto estas locas permítame ¿eh? ¿tú me dices si me quedo? es que yo yo estoy guapo ¿me entiende? ¿tú me entiende? ¡ay! ¡me estás puto! ya está ¡jajaja! sí, ya así ¿ya regresé? ya ¿seguro? ¿segura? ya no 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 entonces decía yo para que desaparezcan necesitar un humor fíjense hay una nueva canción que hicieron justamente para iniciarse la puta nosotros ¿sí? ¿no? tú pásame más más ahorita la vamos a empezar a cantar no nos la vamos a aprender todas súbeme tantito arriba para arriba para arriba no, o sea para abajo para abajo para abajo así sí así más 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 entonces fíjense la primera parte que más que nos vamos a aprender es mujeres amorosas porque somos mujeres amorosas entonces nos vamos a aprender mujeres amorosas lo primero es lo primero por eso estamos luchando por el cambio verdadero ¿está fácil? sí entonces a ver la de Cencerro mujeres amorosas lo primero es lo primero por eso estamos luchando por el cambio verdadero hasta ahí ya está ¿ya la tenemos nominada? a ver quiero oír una dos tres mujeres amorosas lo primero lo primero por eso estamos luchando por el cambio verdadero segunda parte que se canta exactamente igual nada más cambia tantito ¿me levanta? ¿sube tantito? o sea exacto dice mujeres amorosas la vida no es el dinero por eso estamos cantando por el cambio verdadero ¿estámos? sí va esta partecita nomás una dos tres mujeres amorosas la vida no es el dinero por eso estamos cantando por el cambio verdadero yo me voy a dar a todos los papas fundas y aquí hasta acá ¿lo tenemos? sí venga se cerró la batería ahí va cinco seis siete mujeres amorosas mujeres amorosas lo primero lo primero por eso estamos luchando por el cambio verdadero mujeres amorosas la vida no es el dinero por eso estamos cantando por el cambio verdadero ahora bájame y tiene una parte que está bien fácil y bien manila otro poquito otro poquito eso dice vamos abriendo la brecha que la que siembra cosecha ¿sí? entonces son cuatro veces vamos abriendo la brecha que la que siembra cosecha vamos abriendo la brecha que la que siembra cosecha vamos abriendo la brecha que la que siembra cosecha o sea vamos abriendo la brecha que la que siembra cosecha ¿sí? 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 bájame por favor esto en serio ya no vamos a ir a todos los lugares que vayamos en serio entonces aquí se van a ahora sí suben media alto para que veamos los numeritos se avisa se hicieron diez puntos que no se trata de andar diciendo ay por favor denos estos derechos porque nadie nos da los derechos los derechos los tenemos nomás por haber nacido estamos ay llegaron el romero bueno los derechos los tenemos nomás por haber nacido ¿en eso estamos de acuerdo? entonces no es que vamos a ver si alguien nos los da o a ver si hacen una encuesta y alguien vota para que nosotras los tengamos ¿no? los derechos los derechos no se votan los derechos no es de que a ti sí a ti no tú como tienes dinero sí te corresponden y a ti no entonces a todos los lugares a donde vayamos las cosas se exigen estos derechos uno derechos plenos para todas las mujeres o sea no es de que como tú si lo puedes pagar tú si lo tienes uno ¿verdad? los derechos deben ser plenos y para todas las casas déjame dos reconocer el valor del trabajo en el hogar ¿no? porque ¿tú qué haces? soy ama de casa no pero ¿de qué trabajas? pues de eso trabajos del día ¿verdad? entonces hay muchas cosas que reconocer trabajos iguales salarios iguales ¿se entiende? sí reformas laborales y derechos a tiempo libre ¿se entiende? porque es típico que la mamá y la abuelita nunca tienen tiempo de nada porque se quedan cuidando al chamaco trapeando depilándole las piernas a la nuera ¿verdad? entonces hay derecho a tiempo libre para todas las mujeres queremos igualdad en los puestos de gobierno ¿se entiende? sí vida libre de violencia ya no más feminicidio ¿entendemos? justicia y equidad basta ya de impunidad ¿hay dudas? bájame el exacto salud integral sexual y reproductiva ¿se entiende? sí nada de que como tú si eres rica y lo puedes pagar no te mueres como tú eres pobre y no puedes pagar a ver dónde te hacen esas cosas ¿verdad? trato digno a las mujeres de pueblos originarios ¿se entiende? sí 10 educación y cultura para todas las mujeres una mujer que no canta una mujer que no se echa su vueltecita su cosa guapachosa que no tope el cerro ¿verdad? pues vive diferente es distinto cuando andamos en la cultura y todo eso entonces fíjense para que cantemos estas no les voy a pedir que se la aprendan pero mira échate la base del cerro taca 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 entonces taca cuanta cada ocho vamos a decir un número o sea uno dos tres cuatro muchachos ahora si lo hacen por favor cinco seis siete ocho ¿ya entendieron? había también ¿no? dos hagan de cuenta súbeme la que va yo el uno por favor muchas gracias entonces empezamos con el uno y yo me echo los derechos y ustedes van en el dos ¿me explico? si te enterro eres guitarra para esto va una dos tres uno derechos plenos para todas las mujeres dos reconocer el valor del trabajo en el hogar tres aunque me interrumpan no se me interrumpan ocho aunque vayamos a la vez tres trabajos iguales salarios cuatro cuatro recordos laborales y derecho a tiempo libre y cinco igualdad en los puertos de gobierno siete y la libre de violencia lleno mal semicirio siete siete exacto falta y ocho ocho salud integral sexual y reproducida nueve trato digno a las mujeres de pueblos originarios nueve educación y cultura para todas las mujeres ¿estamos? sí ¿no? sí sí ahora sí échame la rola porque la vamos a ir y de aquí para el real así como así como echamos siete mil quinientos veintiocho millones de veces la de los tienes miedo porque no tenemos miedo así nos vamos a echar esta ya de poquito más ya nos vamos a echar ya la parte que no nos sabemos pues la bailamos y la que no sabemos la cantamos y tocamos desde el cerro la maraca y el ruido ¿sí? va échame la música y ponme la letra también a la vez todo todo quiero la luna más linda más linda maledita tierra linda de la linda moderna hay que baila le baila le va a preparar la luna más linda no salta en la luna tierra pero la luna más linda nos agita la marea a nos salta la naturaleza y nos habló de sus secretos la tierra nos da las fuerzas más sencilla la paciencia mujeres amorosas lo primero es lo primero por eso estamos luchando por el cambio verdadero mujeres amorosas la vida no es el dinero por eso estamos cantando por el cambio verdadero no se le hace el campo de la luna recuerda que vamos haciendo la venta 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 Conocer el valor del trabajo en la tierra, trabajos iguales, galáneos iguales, valor Reformas, laborales y derechos al tiempo libre Tendremos igualdad en los puestos de gobierno El tipo de violencia, ya no más feminicidio 7. Justicia y equidad, a la mañana y unidad 8. Salud integral, sexual y reproductiva Tendremos dignos a las mujeres de pueblos originarios Educación y cultura para todas las mujeres Vamos abriendo la fecha que es la que siempre la cogerá Vamos abriendo la fecha que es la que siempre la cogerá Vamos abriendo la fecha que es la que siempre la cogerá Vamos abriendo la fecha que es la que siempre la cogerá Chinchina que diga no, yo aquí calladita No, yo aquí no exijo mis derechos No, a mí que me den flores en el día del amor Yo les hago de comer porque todo mundo parejo, ¿no? Yo no, ay que frita que me da Es que vengo muy graciosa Entonces bueno, ya chinchina que no vaya por sus derechos, ¿estamos? Bueno y como parte de sus derechos, de nuestros derechos de todo mundo Estar informadas e informados Pues vamos a que nos informen La forma de gente maravillosa, sabia, leida Que viene hoy Ahí los dejo con mis pantalones Es que voy por la Minerva Abre, abre ¡Gracias! ¡Gracias!